Gracias Mike, Frank, un gusto saludarte, muy buenas noches, me imagino que dentro del resultado, ¿con qué te quedas? ¿un punto de vista personal favorable? Porque vienen de atrás, sacan el resultado, hay mejoría, hay mejoría, Frank, ¿cómo resumes y qué rescatas del ODE el día de hoy, por favor? Buenas noches, Rodrigo, un placer saludarte. Ah, pues no, son muchísimas cosas rescatables, empezando de felicitar a las jugadoras que nunca bajaron los brazos, que a pesar de venir de atrás en un gol tempranero el segundo tiempo, las muchachas lograron sobreponerse a esa situación, seguir buscando el empate. Hoy o esta semana tuvimos situaciones atípicas, Rodrigo, porque las jugadoras que normalmente juegan o que están en el once titular, como Yadira, Toraya, Este English, Yasmín, Aguas, Samantha, de las tres primeras, pues dos no pudieron estar en la partida por problemas de cansancio muscular y para cuidarlas un poco, de Yasmín por un problema que tuvo estomacal de unos alimentos que comió y de Samantha por la expulsión y la verdad las que la reemplazaron lo hicieron maravillosamente bien, no eran jugadoras que normalmente estaban actuando, pero pues así es, aprovecharon la oportunidad, hoy no desentonaron, es un punto que sumamos por todas estas situaciones adversas que nos sabe muy bien, el equipo como tú dices viene mejorando, sigue mejorando y pues hay que seguir, ahorita tenemos pocos días para recuperar el plantel, tenemos que ir a Monterrey, a jugar con Monterrey allá y tenemos alrededor de 48 horas para recuperarlas y seguir en la lucha y en la pelea en este torneo y ir allá y buscar un buen resultado igualmente. Gracias, enhorabuena Franky. Gracias Rodrigo, adelante por favor Miguel Torres para Pods de Deportes. Bueno, estamos aquí, respecto a las jugadoras que no jugaron, como bien mencionas, las suplentes supieron reemplazarles, pero mi pregunta va más enfocada hacia la afición, ¿cómo crees que ven el espectro de no ganar como locales? Y la próxima visita a Monterrey que no será nada fácil. No, pues me imagino que la afición, como todas las aficiones de todo mundo, es muy exigente y quiere que el equipo gane, nosotros siempre entramos a la cancha con el objetivo de buscar el resultado y más todavía aquí de local, tuvimos un primer tiempo muy bueno donde generamos varias ocasiones de gol y no pudimos concretarlas, seguiremos, o sea, lo que te digo, no podemos bajar los brazos, seguiremos buscando ese tan anhelado triunfo, que hay equipos que se les da de una manera más fácil, a nosotros se nos ha complicado, pero si analizamos desde el partido de la fecha uno hasta ahora ha tenido una evolución muy buena del equipo, hoy vuelvo y digo, tuvimos una semana atípica y tuvimos muchas bajas, gracias a Dios las que decidimos, el cuerpo técnico que ingresaran por estas jugadoras lo hicieron muy bien y ese es el objetivo de la jugadora que está ahí al pendiente, que está en la banca o que está esperando la oportunidad, cuando sea requerida la aprovecha al máximo. Gracias, adelante Manuel Cepeda, por favor. Gracias, buenas noches nuevamente Frankie, pregunta un poquito más técnica, ¿qué te gustó más o qué te dejó más satisfecho? ¿La actitud ofensiva del equipo en el primer tiempo o el orden defensivo en el segundo? Yo creo que las dos cosas, porque Manuel son ambas situaciones que se ha venido trabajando desde el inicio y al principio costaba tener ese mismo dialecto o esa misma charla donde yo quería una cosa y a lo mejor las jugadoras no lo captaban como yo quería o de una manera más rápida. Han sido partidos de dos, tres partidos atrás donde el equipo ha mostrado un muy buen orden y hoy la verdad, todo lo que se practicó y como se estudió al rival se hizo en el primer tiempo con situaciones, movimientos, de buscar pases en penetración, de darle la salida a las carrileras, en este caso a Leila y Sofía y el segundo tiempo el orden, porque hubo un momento de apremio cuando Karen tuvo que salir tuvimos más o menos unos dos minutos, por ahí un minuto y medio, donde el equipo se quedó sin una jugadora y de todas maneras se ordenaron, se reorganizaron y el equipo pues terminó muy bien no es como solamente quedarnos con ese punto, digamos, es un punto muy bien logrado porque se vino de atrás y muy contento con el funcionamiento del equipo y ya se los hice saber a las jugadoras. Gracias Manuel, última pregunta, Carlos Calo, por favor. ¿Qué tal Franky? Buenas noches, Carlos Calo de Canal 6 Deportes. Bien lo comentas, el equipo tuvo mejoría, hubo cambios tras las situaciones que se han venido viviendo semanas anteriores. Bueno, pues, igual en el aspecto técnico vimos muy sola a René Cuellar en la delantera, muy marcada, muy forzada, muy poca participación en este encuentro. ¿Se debió precisamente a eso que comentas, a la falta de acompañamiento o realmente fue el conjunto de Cruz Azul quien analizó cómo ibas a jugar y no te dejó esa opción de que René tuviera la oportunidad de estar frente al marzo? Sí, pues mira, lo que pasa es que es el sistema táctico que estamos utilizando ahorita y pues hay partidos donde René ha tenido, digamos, el equipo ha jugado con más oportunidades para ella, tener más situaciones de gol. El partido pasado contra Santos, René solamente tuvo una situación clara de gol, clara, clara, y pues la portera estuvo muy bien. Bien, hoy, segundo tiempo, también tuvo una situación muy parecida al gol que le hace a Toluca adentro del área, pero así son las jugadoras y ese es el sistema táctico que estamos utilizando ahorita. Estamos viendo es no tanto de manera individual, sino de manera colectiva, lo que mejor le acomoda al equipo, lo que mejor, o el sistema que mejor se acomodan las jugadoras para poder ir de menos a más y sacar un buen resultado. Creo que pues habrá partidos que van a tener mucha más soltura y pues el rival también conoce a René, ya las demás equipos ya la conocen y saben que no la pueden dejar mano a mano y que muchas veces, como pasaba hoy, casi siempre la marcaban dos o tres jugadoras, pero ahí es donde tenemos que aprovechar esa marca que jala René de dos o tres rivales para llegar por sorpresa. Hoy tuvimos varias situaciones así y pues no se pudieron concretar, pero estoy seguro que más adelante va a tener más ocasiones de gol René, dependiendo del rival que nos enfrentemos. Y por último, ¿qué te comentan las chicas al momento del gol? Porque realmente lo vimos de una manera muy dudosa, aunque el juez de línea lo marcó, ¿cómo lo sintieron ellas? ¿Crees que perjudicó en cierto momento lo que tenías planeado durante el juego? Pues mira, algo muy bueno de las chicas, es que ninguna fue y protestó, ninguna se quedó diciendo si fue, no fue, o sea, se enfocaron ya, que el árbitro ya había pitado, no tenemos bar, entonces ya después de que el árbitro pite que es gol, es gol, ya no se puede revisar. ¿Qué hicieron mis jugadoras? Ir para adelante, no bajar los brazos, seguir trabajando, seguir luchando y luego hicimos un muy buen gol en una jugada bien fabricada, con unas buenas triangulaciones, un pase en línea de fondo, un centro atrás con la incorporación de Cristina. Ante René, que jala la marca de dos jugadoras, logra dejarla ahí completamente sola a Cristina y pues logramos gracias a Dios empatar. Entonces eso es muy positivo, el equipo no se enfocó, enfrascó en quejarse de lo que pasó, de lo que no hubiera sido, sino que cogió la pelota y hacia el frente a buscar el empate y gracias a Dios se consiguió. Gracias, Frankie. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Última pregunta, ahora sí, Carlos Melo, por favor. ¿Qué tal, Frankie? Buenas noches, un gusto saludarte. Y dicen que, bueno, cuando está la victoria, pues todo el mundo está ahí y todo el mundo apoya y todo el mundo a esto, pero dicen que las derrotas son huérfanas. Esta situación, yo sé que salir de todo este marasmo es difícil, sobre todo cuando te han quitado jugadores importantes. ¿Cómo han manejado esto psicológicamente con las muchachas de... Es una temporada por demás complicada y, bueno, ya se han logrado cuando menos dos resultados positivos y vas caminando. ¿Cómo han manejado esto en las muchachas psicológicas? Yo creo que es lo que más salga en este momento al equipo. Pues no, ha sido, no te miento, ha sido semanas y meses muy difíciles para todos, donde pues nos hemos apoyado hombro con hombro cada uno de nosotros. Nosotros hemos igual aprendido a conocernos mucho más. Yo he aprendido a conocer mucho más a las jugadoras y saber, pues, de que nos tenemos que apoyar, que lo que tú dices en la victoria, pues todos se suben en el tren de la victoria, pero cuando las cosas no van, solo tienes a tu lado a tu familia y eso es lo que hemos tenido nosotros, el apoyo siempre de nuestras familias. ¿Y qué es nuestra familia? Pues la lateral, la central, nuestra volante, nuestra delantera, el utilero, el médico, mi persona, el asistente. O sea, todo eso se ha convertido en nuestra familia. Hemos tenido momentos difíciles, entrenamientos difíciles, donde a lo mejor se calientan las jugadoras, hay discusiones, pero todo eso nos ha ayudado a acercarnos mucho más y entablar ese camino a estar cada día más unidos para poder conseguir la victoria. Sabemos que esto no va a ser por siempre, entonces no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando. Vuelvo y digo, ahorita tenemos poco tiempo para recuperar al plantel. En dos días tenemos un partido bravo, difícil, complicado, muy difícil en Monterrey, pero estoy completamente seguro que el equipo va a seguir mostrando esa mejoría en todas las líneas y plantaremos el partido para poder sacar un buen resultado. ¿Hay algún objetivo en lo que resta de este torneo, Frank? ¿Algo que haya sido desde la cabeza como un objetivo primordial? Pues lo más primordial para nosotros es ir paso a paso, cada partido a partido. Ahorita tenemos un partido en Monterrey donde vamos a buscar, plantear un buen juego para sumar, lógicamente queremos conseguir nuestra primera victoria. Ese es el primer objetivo, nuestra primera victoria y vamos a trabajar para poder lograrla en Monterrey y si no se puede en Monterrey, no perder y luego regresar a casa y trabajar el siguiente partido para lograr nuestra victoria. Ese es el objetivo número uno que tenemos ahorita. Gracias, Frank, y mucha suerte. Gracias. Gracias a todos por la conferencia de la prensa, la damos por terminada. Hasta luego.